Música Estamos ahorita en la comunidad de Algarabatal llevando a cabo las votaciones del Consejo Comunal José Ignacio Pérez Como podemos ver tenemos una votación muy fluida, tranquila, fresca Tenemos alrededor de 382 votantes Hoy el proceso pues hoy todo ha fluido normal Tenemos una data allí de 170 familias Es muy fácil y sencillo, solamente tenemos que colocar la cantidad de números que tenemos representados ahí Por lo menos algunos comités son 10 o 11 personas Colocamos solamente el número de la persona que es de nuestra preferencia La importancia de actualizar la vocería pues es que estamos en revolución Y necesitamos que los consejos comunales estén actualizados al 100% Tenemos la cartelera con la cantidad de votantes La cantidad de este comité que llevamos a cabo Con cada uno de sus representantes Tenemos que empujar y ayudar a que Venezuela sea un país productivo A la siembra, a la transformación de materia prima Caloricemos la vocería porque es importante formar comunas, construir comunas Sin consejos comunales no hay comunas ¡Suscríbete al canal!